¿Cómo haces tú para dormirte? Bueno, capaz que tú me dices, Pastor, yo lo que hago es contar ovejitas brincando el cerco y cuando llego a la ovejita, más o menos 13.540 me duerma. Otros toman medicamentos para dormir. Hay muchas formas y maneras. ¿Por qué nos ocurre esto? Bueno, natural, los días son intensos, las preocupaciones que cada uno tiene, pensamos mucho en los aciertos del día, en los defectos, los errores que cometimos. Por eso nos cuesta tanto, pero tanto, dormir. ¿Cómo hago yo? Bueno, yo tengo mi técnica. Yo comienzo a pensar en toda la familia, pienso en uno, uno por uno, uno por uno, y voy hasta la casa de ellos mentalmente, ¿no es cierto? Y me meto en la casa de ellos y los veo ahí en su cuarto o en la cocina y voy orando por cada uno de ellos. Pero generalmente, siempre me quedo dormido. Es una forma distinta a lo que dice el Salmo 4 y el verso 8. Dice, Querido, qué bueno es poder acostarse en paz. Sin duda, ninguno de nosotros va a haber hecho todo perfectamente bien durante el día para decirme, acuesto en paz. Sí podemos hacer perfectamente bien la última hora de la noche, que es, ¿qué cosa? Confiar en el Señor, recostarnos sobre Él, pedir perdón por lo que hayamos hecho, y entonces será una realidad, será una total y completa realidad. En paz te acostarás, en paz te dormirás, porque en tu corazón sabrás que solamente el Señor te hace vivir confiado.